FMK, Tiago, Mau y Ricky, prende la cámara remix, oficial vid, video, que se estrenó hace un día y que tiene ya dos millonacos de visitas, dos melones como dos castillos, así que vamos a reaccionarlo. Antes de comenzar, he de deciros que tengo hipo, así que si veis que hago cosas raras es porque el hipo aparece cuando menos te lo esperas, entonces pues me corta la frase a la mitad, entonces bueno, go, 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 a ver que tal esto. Es el remix, por ende, siguen disfrazados como de fumigadores y tal, y tal, y tal, ya sabéis que en la primera pues estuvieron en una casa, yendo a trabajar en principio, pero luego se lió y acabaron cantando y bailando y todas esas cosas. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Pero cómo dice? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta. En vez de chicas, en plan de chicas jóvenes y tal, en este caso ha puesto a una mujer que trabaja de algo relacionado con la moda y eso, y se ha puesto a echarle fotos aquí al señor FMK, la verdad. Y él, no creas tú que dice que no. ¡Oh! 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 Oye, es muy guapo, ¿eh? ¡Oh! 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 Por la carísima let's go